La Sala de Juntas del Ayuntamiento de Marchena ha acogido esta semana la firma voluntaria entre alcaldesa y propietarios de dos expropiaciones de vivienda y nave situadas junto a la muralla de Marchena y la entrada al Palacio Ducal. Se trata así de avanzar en el expediente de expropiación iniciado en 2014, aunque todavía quedan algunas propiedades que tratar. Me satisfecha porque hemos podido concluir con la firma del acta de toma de posesión y pago del justiprecio de dos de los cinco inmuebles que iniciamos en el expediente expropiatorio allá por el año 2014. Recordar que tres de los inmuebles eran tres de las naves de carretera de Carmona que afectan a la fase 2 de la muralla. De esas tres naves, hoy se ha firmado ya una de ellas y luego tenemos dos viviendas en el Palacio Ducal. Una queda justo a la puerta de Marchena, que está en Sevilla, que ahora mismo sabéis que está protegida con mallas y con vallas por el peligro que tiene. Bien, pues esa es la que hoy también se ha firmado y ya solo nos queda el trámite de inscripción registral, que lo haremos inmediatamente y serán propiedad ya municipal. Y queda pendiente también en este expediente la casa ya en el interior del Palacio, pasando la puerta, que está a mano derecha, que también está ahora mismo con vallas de protección por el mal estado. Y estamos también ultimando las mediciones con la propiedad para llegar a la firma del acta en breve, muy en breve. La primera edil, Romero Aguilar, agradece la predisposición de los propietarios con los que se ha llegado a un acuerdo involuntario. Agradecer a los propietarios la comprensión que han tenido en todo el expediente. Comprender que están sometidos sus inmuebles al Plan Especial de Protección de Casco Histórico, que son inmuebles que van a expropiación forzosa si no se llega a un acuerdo involuntario. En estos casos, pues estas dos firmas han sido injusti-precio involuntaria, que además la ley ofrece en el artículo 47 un 5% adicional al valor pactado por esa aceptación, digamos, del precio involuntaria. Concretamente, una de las propiedades, el precio de expropiación más el 5% ha estado en valor catastral, digo, 13.246,33 más el 5% del artículo 47, el premio por afección, que se llama premio de afección, son 662,32 euros. El total ha sido 13.908,65 y el otro inmueble, pues el valor catastral más el 5%, son 39.337,30 más 1.966,86, un total de 41.304,16 que se ha ordenado el pago también a través de cheque conformado en el día de hoy. Con esta firma se muestra una satisfacción porque se sigue avanzando en este expediente de expropiación, lo que repercutirá en más avance en la recuperación del patrimonio. Ahora se espera que desde la Junta de Andalucía se desatasque la fase 2 de recuperación de la muralla. Así es que por parte de la alcaldesa, el compromiso con la recuperación del patrimonio y del equipo de gobierno de la mano, repito, de todos los partidos políticos que vamos de la mano en cuestiones de patrimonio y también de Acupamar, pues vamos dando esos pasos necesarios para meter mano, como se dice coloquialmente, a la recuperación de la fase 2 de la muralla y del Palacio Ducal. Estas dos propiedades que pasan ahora a titularidad del ayuntamiento, pues hay que intentar que la Consejería de Cultura desataque lo antes posible, sobre todo la fase 2 que está el anteproyecto presentado desde hace meses para poder avanzar en los trabajos de arqueología y demolición necesarios. E igualmente la casa queda justo al dinter de la puerta de Marchena, pues esa casa se prevé su demolición también y la conexión con la esplanada de Santa María de forma directa, evitando que los vehículos de tráfico rodado y de motor, pues sigan entrando por el arco, por lo que queda de la puerta y la zona de arcos del Palacio y evitar lo posible el deterioro de la zona monumental.